¿Qué puede existir? ¿Qué puede existir fuera de ti? Si todo lo creaste tú ¿Qué puede ser capaz de respirar? Si la vida no le das ¿Quién tendrá el poder de desafiar? Tu perfecta voluntad ¿Quién podrá saber por dónde andar? Sin tu luz para guiar Y es que tu voz tiene el poder Para crear y deshacer No hay vida sin ti No puedo seguir Me puedo morir Si no estás en mí Y solo tu amor Me lleva a pensar Que existe un lugar Donde descansar No hay vida sin ti No puedo seguir Me puedo morir Si no estás en mí Y solo tu amor Me lleva a pensar Que existe un lugar Donde descansar No hay vida sin ti No hay vida sin ti Hoy vengo a rendirme ante tus pies Entregar completo mi ser Inclinar mi oído Inclinar mi oído A la verdad Que me enseña a vivir No hay vida sin ti No puedo seguir Me puedo morir Si no estás en mí Y solo tu amor Que existe un lugar Donde descansar No hay vida sin ti No puedo seguir Me puedo morir Si no estás en mí Y solo tu amor Me lleva a pensar Que existe un lugar Donde descansar No hay vida sin ti No hay vida sin ti Oh, 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 oh No hay vida sin ti 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 Gracias.